Todo lo que la gente dice Se puede volver a decir Se puede repetir Todo lo que la gente piensa Muchas veces en forma de voces internas Voces que resuenan en tu cabeza Y ahí se quedan Todas esas cosas Que la gente dice Y no son nuevas Ahí quedan Pero ¿a dónde vas? Si es que nadie las recuerda Todo lo que decís Porque sí Casi, casi sin querer Pero igual así Me podés herir Me podés herir Todo lo que no dijimos Pero ahí está Aunque no lo quieras escuchar Aunque no me lo digas Ay, ahí está ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? Son las mismas palabras Pero es el momento de decir Que no se vuelve a repetir Ay, no se vuelve a repetir Aunque lo quieras recordar Aunque lo quieras recordar Aunque me lo quieras contar Ay, 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 los momentos Ahí quedan Pero ¿a dónde van? La, 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 la Ahí quedarán ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Qué contás? ¿Cuándo hablas? ¿Y cuánto te guardas? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Y qué contás? ¿Cuándo hablas? ¿Y cuánto te guardas? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Y qué, qué, qué contás? ¿Cuándo hablas? ¿Y cuánto te guardas? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? ¿Y qué contás? ¿Cuándo hablas y cuánto te guardas? ¿Qué decís? ¿Cómo andas? ¿Qué contás? ¿Cuándo hablas y cuánto te guardas? ¿Qué decís?